Para mí la Universidad de Costa Rica es una casa de conocimientos, llena de mucha cultura, un espacio donde podemos aprovechar, ofrecer nuestros productos, donde podemos también sacar provecho de todos esos laboratorios, investigadores, científicos, estudiantes que nos apoyan muchísimo en toda la motivación que tienen para seguir promoviendo la agroecología y la agricultura orgánica. Y espero que sea la casa de estudios de mi hija, ¿cierto? Para mí eso es la Universidad de Costa Rica. ¡Gracias!